Muy buenas a todos, sí, y bienvenidos a Terraria 300% Y chicos, ¿qué tal están? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están...? ¿Cómo están? Cuéntenme Bueno, chicos, eh... Malas noticias, malas noticias, muere pudo Ay, me pegaste, soy... Ah, me diste con tu... Con tu fuerza de voluntad Tu... Determinación, ja, chiste Muy buenas, chicos, ¿qué tal están? Lo digo varias veces para ver si alguien me responde algún día qué tal están Nadie me dice nunca, yo estoy bien, yo estoy así... A ver, nadie, nadie... Nadie debe hacer el favor, pum, 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 pum Bueno, han pasado varias cosas, antes de poder practicar pendejadas, bueno, conterías o cosas por el estilo Quiero decirles varias cosas, malas noticias, sobre todo voy a practicar mientras platiquemos En el capítulo anterior terminamos, lamentablemente me mató el destructor, lo vieron en cámara Muy triste todo, esto no sé por qué no lo vendí, si no pienso hacerme alas de mariposa No, jamar, jamar, jamar Tienda, teniendo esto, dos de oro, not bad, not bad Y el tema, eh... Como era de esperarse, claramente jugué fuera de cámara Me teniendo notificaciones de ustedes ¿Quién es? ARM ¿Por qué comentas cuando estoy grabando, papu? Ah, pita rápido Short items Dos de platino Muy bien Me fui a las cuevas a buscar almas Almas de oscuridad Almas de noche Nunca me sale el nombre Almas de oscuridad, almas de noche ¿Cómo se llama? Almas de noche, ok Me fui al crimson, claramente, a explorar todo El crimson duré como unas 3 horas fácil por aquí Principalmente en esta zona Por aquí, por acá, puse una fotografía de esta zona específica Donde me encontré un Mimic y me soltó ¿Qué me soltó? Me soltó algo que no, que lo vendí, creo Un Life Drain Ah, no, me soltó el gancho, el gancho, el gancho, el gancho Gancho, gancho, me soltó el gancho También tengo ya el Beaset Apple, este Not bad, not bad, very good, very good Y bueno, en lo que estuve buscando Pues estuve buscando entre las dos zonas A ver si encontraba Bueno, mientras buscaba más bien Lo que vendría siendo almas Y lo que encontrase estaba bien No había ningún problema Pues, ¿dónde está? Tengo dos llaves del crimson Pues no, bueno, ahí están Dos llaves del crimson Me soltaron dos llaves del crimson Me soltaron una y la otra Me la encontré en la lava Pero era una lava súper chiquitina Era de uno por uno, me acuerdo Creo que la quité Pero para qué la quitarían En aquel entonces No me acuerdo Pero era en esta Pues miren Miren, ven esta lavita Pues no se va a matar, claramente Pero bueno Eh, claramente Esto es un puntito de lava Y no sé cómo fue que Algo entró aquí y murió Y ahí estaba una llave Y la otra me soltaron por más abajo Y bueno Ahí está No podemos sacar nada Hasta que llegue el momento De plantera Tengo dos llaves Que es la misma Que no tengo otra Pero bueno El punto Eh, maté A otro Mimic Joder Maté otro Mimic por acá En esta zona Por aquí No parece que está corrupto Pero está corrupto Por aquí parece un Mimic Y lo maté Y me soltó a las garras fétidas Eh, pues obviamente No lo grabé Porque no estaba ahí Claramente Las garras fétidas Pues son un arma Bastante buena El hecho es que Son muy rápidas Son muy pequeñas Pero muy, muy rápidas Y tienen un daño Bastante bueno 92 Y bueno Como pagábamos a matar A otro Mimic Creo que tenía una llave hecha Creo recordar Que tenía una llave hecha De dicho bioma No, no bioma Llave Corrupta Bueno, llave de las sombras Que no sé mejor Cómo se llama La jodida Ya ve Ahí estaba Veamos Bueno, ¿qué tiene? Tengo un montón de balmas Eso sí Como fui a buscarlas Y no las usé Pues ahí las tengo Ya ves tú Y ya maté al destructor Y a los twins Al destructor lo maté Con las garras Y me fui rápido a la selva Y encontré el Yelet Claramente Me los dieron muy fácil De hecho Y los twins aparecieron De manera natural Así que bueno No, no me pude resistir Como ese día No iba a grabar nada más Pues bueno El hecho Buenas y buenas noticias Primero Quisiera grabar ya A partir de ahora ¿Se acuerdan que tenemos Una rutina muy bonita De dos videos al día? Sí y no Sí, ¿por qué? Porque me gustaría mucho Jugar más tiempo Poder grabar más para ustedes Estar ahí Pero no al mismo tiempo Porque realmente Las series no están teniendo Mucho éxito Esta serie por lo menos Ahorita quiero Ahorita que veamos esto Bueno, vamos a meterlo Con el Yoyo Que se vea como lo maté Ya me pegaste Esto es fácil Es muy fácil De hecho cuando conoces El patrón de los Mimics Es súper sencillo Vente Esto es la paga por haberme pegado Y ya está Ok, nada Muerte Y listo Y me saltó Nada Lo bueno es que ya tenemos Pociones grandes Es lo bueno Y bueno Me saltó dinero Y esas cosas Que las podemos vender Como esto y esto Y ya está 10 de oro Pues bueno El hecho Eso Esta serie 300% de la serie Que tiene menos visitas Con diferencia De las otras dos series No sé si no les gusta O no sé Qué está pasando Pero realmente Y no lo digo por decir Ya saben que yo exagero mucho Y me gusta Me duele mucho Cuando una serie No les gusta tanto Porque las hago con mucha intención Y bueno Esta ocasión No estoy exagerando Lo estoy diciendo Totalmente en serio 200% Bueno 300% No Mil 100% Tuvo una Una media Como de 800 reproducciones Ok Por video 200% Tuvo más Casi mil Reproducciones por video A todos están muertos Por cierto Todos están muertos Por cierto Y esto está corrupto Por esa razón No viene nadie Bueno Al final El hecho Están todas corruptas Hasta acá Pregunta Ok En algún momento Todas van a ser Inevitables Y me va a joder Bastante El hecho Eso no se preocupen Yo voy a resolver Esto por la cámara Y bueno Eso Y esta 300% Tiene como una media De 600 reproducciones Y es como What What Siendo que lo estamos haciendo Con más capítulos Y más todo Y al parecer No les gusta Entonces Por mi parte Me gustaría terminarla rápido Y empezar con 400% Y terminarme eso O no hacer nada Y bueno El tema de dos videos Al día Pues también me jodió Un poquito más Porque Pues si no va a tener Tanta 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 Ánimo de subirlo Pues sabiendo que no Verdad Pues entonces Es eso Dirán Que obvio Pero es Si Es eso Punto Y se acabó No hay más De otra Habila rápido Es de noche ¿Qué tan de noche es? Pregunta Vamos a tomar el hierro De aquí Y vamos a tomar Esto Aquí Y tomamos Un gusano mecánico Y vamos a matar El destructor Con las garras Para que vean Como es El tema El chiste Es que No Ponerte en una zona Donde te pueda pegar Todo el rato Tiene dos aceleraciones La segunda es cuando Se viene detrás de ti Muy bien Cruzarnos 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 No Esta es la primera La segunda Viene aquí Tiene dos puntos Donde se acelera Aquí se va a calmar Y la segunda vez Que se acelera Es que ella viene detrás de ti Ok Esa segunda zona Hay que ponernos en una parte Donde no nos pueda pegar Ok Aquí se calma Y vuelve a salir Ya Las ondas Todas tienen un corazoncito Así que nos podemos curar con ellas Ahí viene la segunda Bueno Me pego con la cabeza Lamentablemente Ok Una vez muerto Pues ya está Ahí tenemos Dos lingotes Estos Que no nos sirven para mucho Siendo esta cantidad Y por otra parte Vamos a ver Tengo Dime que tengo Suficientes lentes Para poder invocar A los Twins Si Y Como aparecieron de manera natural Ya tenía esto Lo bueno De hecho Este está haciendo de noche Cuando aparece el mensaje Esto va a ser una noche terrible Yo de Ok Venga Y con el Jellets Pues eso Con el Jellets No lo maté con el Jellets Lo maté con este Con las Con el Con esta cosa Con el Con el Joder Con el No me acuerdo del nombre El Amarok Amarok No se llama Amarok Se llama Se llama Recuérdate Ah si se llama Amarok Que tonto eres Terra Y le daba con las garras De vez en cuando A A Spasmatizador Porque joder Retinazor es Jodidamente fácil Ahorita van a ver Como lo maté Fue muy triste Espero que me dé el tiempo Obviamente Porque yo creo que Está haciendo de día ya Y me va a joder bastante Por favor Transformate Mátalo 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 Ok 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 Entiendo Comprendo El problema es este El problema es cuando Está lanzando el fuego Y ya que lanza el fuego Pues se pone jodido Por el tema este De que se pone a Cuánto caro con el Jellets Jellets A ver si me da tiempo Voy a regenerar un poquitín No Ataca a Retinazor No a Spasmatizador Joder Cuarenta y tantos A mi chance de curarme No seas jodido O sea Se hace de día Toma Ya estoy jodísimo Cinco Cuatro Tres Dos Que no me dejas pegarle Ya estás Estás en la más absoluta Caca Haz tu tacleada Por favor Deja de tirar el fuego Es que si te tira el fuego No te puede acercar Ah Ahí está Una vez que está muerto Retinazor A Spasmatizador Lo que tienes que hacer Es ponerte en tu casita Bueno Mientras no ataque Esta así Claramente Bueno Cuando está haciendo esto De dispararte Hacia enfrente Y hacia los lados Te pones aquí Y ya está Se fue Bueno Que pena Lo matamos esta noche Ok Igual que a este compañero El problema es que Ahora esto es inhabitable Y me jodé bastante Tengo los NPCs de inicio Si viniera al Steam Punker Puedo comprarle solución verde Y purificar esto un poco Que jodido Que jodido Y es que no tengo casas arriba ¿Verdad? El pescador La mecánica Y ya están estos dos Ok Y bueno Falta matar a estos dos A los Twins Y al cráneo mecánico Y de igual forma Faltaría matar A La plantera De ahí para adelante A ver donde vamos realmente Sí, sí, sí El único problema El único problema claro Es que esto No me va a dejar Ser Verdad que no Verdad que no Verdad que no El otro lado ¿Qué tan malo está? Es que el castillo Realmente no tengo ganas De hacerlo Sinceramente Probablemente Algún día de estos Le pida a alguien Que me ayude Alguien que tenga El juego en Steam Porque lamentablemente No puedo hacer servidores En En Hamashi No sé por qué No me salió No lo pude hacer de hecho Creaba la red Hacía eso Y no podía nada más Y bueno El tema de platicar Era lo que quería platicar Es eso No veo mucho ánimo En ustedes En que la serie Continúe como tal Entonces por mi punto Pues me jode bastante Por esa razón Lo hago con un poquito Así de Bueno no repelus Realmente como se los he dicho El tema es que Me gusta lo que juego Me gusta este juego Me encanta Y lo juego con ánimo Con todo el gusto del mundo Y es como un 50-50 Lo juego porque me gusta Y lo subo porque les gusta Si no les gusta Puede ser Pues eso Está Está jodido el tema Agarra la obsidiana ¿Quién llegó? Smador ¿Quién es Smador? Bueno Me No No sirve de nada Es que si pudiésemos Hacer una casita Para que viniera La Sting Punk Por favor Después la quito No hay problema Y bueno La casa esta Que he construido aquí Que tiene Esta forma Que no No tiene mucha ciencia Simplemente no tiene No tiene que estar despegada Del suelo ¿Qué quiere decir? Babosa Rosa ¿En serio? ¿Dónde está? Un Pinky Eh Pinky Dinero 288 de plata Qué asco Qué asco Chicos Vamos a quitar las casas Que están allá No sé si moverlas todas Es que no las quiero mover Porque si llegan Quiero que se queden allá Quiero simplemente El Clientaminator Y limpiar esto Y ya está No quiero muchas Muchas trabas Muchas trabas Pero como se los digo Esta serie me la paso Vamos Sido también A ver si funciona Esta casa se me hace Que es muy pequeñita No Hay que poner madera Y bueno El siguiente capítulo del libro Tampoco lo he escrito Bueno me faltan pedacitos Como se los he mencionado Varias veces Pero no lo he escrito Porque no tengo Bueno no es que no tenga tiempo Sino que simplemente No me apetece No tengo ganas Es que no tienes ganas Mejor ni Es mejor ni apretar Se comprende Ahí 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 se comprende Venga Pum Pum Y lo puse de más Muy bien Dos de más Vamos esto aquí Y esto Acá Ahora Plataformas Un Dos Tres Un Dos Tres 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 Uy Dos Tres Un Dos Tres Así pasa todo el rato Joder Si me alcanza Tres Y tres Me han visto hacer esto Como unas cinco veces Ya en esta vida Pero bueno Un Dos Tres Cuatro Cinco Tenemos que llegar a Steampunk Porque si no Vamos a estar jodidos Con las demás casas Y si no puedo hacer las demás casas Pues con más razones Estamos jodidos ¿Quién ha llegado? ¿Y dónde ha llegado? Pregunta Venga ¿Dónde estamos? El mago Pues no eres innecesario compañero Eres el NPC más innecesario de todos En este momento porque ¿Sabes? Tengo prohibido usar la magia en este mundo Ah y he matado a la muralla de carne unas dos veces más Y no No me ha saltado el amuleto todavía El amuleto del emblema También se puede llamar amuleto ¿no? Pero bueno El hecho es que no me lo ha saltado y punto Como se llame No me lo ha saltado Y bueno No he tenido más suerte de que aparezcan Muñecas ¿Por qué? Preguntarás Muy fácil Cuando matas a un boss mecánico Empiezan a aparecer enemigos diferentes En las En las cuevas Si voy a decir En las profundidades En el Underworld Y lo que pasa es Que aparecen los demonios rojos ¿Cuál es el problema? Dirás Ninguno Bueno Si uno Lo que pasa es que Mientras más demonios rojos haya Que aparecen bastante Si los otros Vampiros Los murciélagos Los otros De fuego Los que te joden Pues Aparecen menos Demonios normales Y menos demonios con muñeca Obviamente Esta casa no es habitable Vas a decir ¿verdad? No es habitable ¿Por qué? Porque tiene que ser más alta Lo estaba pensando Pero no Tiene que ser más alta Porque no Lo comprendo De realidad es así Conmigo Ay Vamos a perder mucho tiempo aquí Pero bueno La gracia es eso Jugar Probablemente también Esta serie Como se los he mencionado Probablemente Termine más rápido De lo que está planeado Debido a eso No veo mucho Muchas ganas Por ustedes De que lo quieran ver No es otra cosa Realmente No es que me interese mucho Y ahora voy a hacer igual Claro Me la voy a acabar Igual Pero Muy probablemente Termine tan Estrepitosamente Como las Ahí está Uah 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 Ballas Ballas rápidas Hola Gracias Evitame problemas Vale muy caro Pero bueno Lo siento Adiós Corrupción Adiós Cinco Cuatro Ok Ahí estamos Deberíamos de cortar el mapa Porque si no me va a joder igual ¿Verdad? Ah bueno Ya que estamos en proceso Vamos a ponernos la armadura De La armadura bendita Que no tiene mucha ciencia Realmente No es mejor En ninguno de los aspectos Por decir algo Claro Pero no No es mejor en nada Realmente Es mejor en un Punto de defensa Pero que te crees Y No sé Que tanta Diferencia Haya Entre La que tengo Y la que No vamos a hacer Bueno ya tengo la stinkpunk Ya me da igual O sea Consigo dinero Y consigo más Que el terminator Y ya está En el mundo del otro El mundo de Magia Se acuerdan que Dejamos que la corrupción Llega hasta la casa Pero no me hacía nada Porque todos tenían una casa Realmente No es esta caca Que tengo aquí En este mundo De hecho la armadura bendita Creo que lo que vendría siendo El buffo que te da Por tener la armadura completa Es mejor Creo Creo Otra cosa será Claramente Venga Martillo De hecho Este martillo Es un poquito mejor Que el que tengo What Ese martillo Venga Ahí tengo la armadura Me encanta Salen un unicornio Un guerrero A espada Con una Con un unicornio A ver Faltaría el tinte arcoiris Y ya sería Como lo más épico del mundo Debería haber algún tinte Que hiciese que Las partículas Fueran arcoiris No El unicornio Pero bueno Quería demasiado pedir A ver Como se defiende La stingpunker ¿No? O sea Palazo Bueno La armadura bendita Tiene Pues Uno más de defensa Por el casco ¿Ok? No puedo llegar hasta el final No Que bajamos por aquí A ver No Lo hice mal Veamos La Excalibur La Excalibur Viene bastante bien 65 Pero no la pienso hacer No porque no quiera Simplemente no la uso Realmente No la necesito La armadura Bendito Esta bendito Y la máscara bendita Porque la armadura Melee En este caso Pues la armadura Melee Tiene exactamente lo mismo 11 y 15 Como eran 11 y 15 Pero se tiene 23 Y se tiene 24 Entonces En resumen Va a subir uno más La pregunta es Cuanto sube Esto vamos a quitarlo Vamos a cambiarlo Por el Jele Vamos a mejorarlo De una vez Antes de hacer esto Mejor mejora Despiadado O Demoníaco Piadoso También es mejor También es mejor También Muy bien Terra Muy bonito Es agradable Es agradable Muy bonito Piadoso Esta es la mejor Mejora realmente Pero Despiadado Tiene menos Knockback Y más Daño Un poquitín Y bueno Pasamos de Noventa y dos Y setenta y nueve Pum 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 A Noventa y tres Y ochenta Bueno No es la gran cosa Como digo No es mucho realmente Quítate de ahí por favor Bien Pum 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 David Ok Va llegando gente Va llegando gente Vamos a dejar estas cosas acá arriba El frente a mi neto Junto con esto Pum Pum Este es el trabajo No tirarlas Porque no me sirven para nada Y esto aquí Ahí vamos a invocarlo esta noche Pues bueno Ya tenemos esto ¿Qué nos da la verdura bendita? Hace completamente Lo hacía de movimiento Y daño cuerpo Y el cuerpo Oh Entonces vamos más rápido A la garra Joder Va tan rápida Que miren como va Se traba Bonita Bonita Me gusta Y Ahora qué Ahora qué Bueno Ya hace Cuánto Bueno Es que no he jugado mucho Realmente Desde que maté a los de estos Al destructor Y a los twins Vamos a ver si Ya habrá crecido Algún Light fruit Hoy no viene alguien Joder Viene para acá Espera un momentito Ok No pasó nada No era nada interesante Realmente No era nada De importancia Venga Vamos a las profundas Selvas Profunditas Profunditas Y bueno Vamos a ver No pretendo Esto Realmente Hace mucho Perl Perl O perla En español Cuando traduzcan No creo realmente Cuando traduzcan los nombres A español Traducirán también Esos nombres Guap Realmente no me acuerdo Lo que dije Pero me pegó De verdad ¿Qué fue? Pues no sé La verdad No se preocupen No os preocupéis Qué molesto El Crimson Realmente Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Jirua No os preocupéis Joven guerrero Ya hay Como se llama Clorofita Por todas partes Y bueno Ahí está Palladior Me interesa Life Life Freestyle No me interesa Los Ornei Son asquerosamente Molestos Papur Life Crystal No veo yo Aquí Diferenciar realmente Habría que esperar Mucho Claro Pero Cofre falso No Y es que no he explorado Mucho de la selva Espele para acá Pero no es que Ha ido muy lejos Sinceramente Cofre falso Ah La otra es que viene Aquí está un anime Aquí adentro Se veía Pero bueno Estaba Ya no Estaba Tiempo pasado Ya no es Hola Vale Y tarde un montón Para que me dieran El yo El yo Yo no creo Que fuera así Cosa de un día A otro En terraria Por supuesto Tarde un buen rato En que esos compañeros Amablemente Me sustentasen Un jelets Un jelets Un jelets Este yo Yo existe Lo que no entiendo Es por qué le pusieron Ese nombre Tengo que me lo cuestiono Mucho Venga Bajamos por aquí Joder Es que No aparece Pero voy tan rápido Que no me deja pasar Miren Un banner Pues no matamos gente Eso sí Clorofita visible Hay mucha Espero que cuando Vengamos por allá Haya la suficiente Y bueno No parece haber Ningún Life Fruit Life Fruit Debería dejar El mapa abierto O bueno Ya como se lo estoy mencionando Pues probablemente Juegue más Fuera de cámara Y probablemente Para el siguiente capítulo Ya hayamos matado Plantera O algo por el estilo Yo que sé No sé que tan Enojado No sé que tan enojado Este para cuando Me ponga a jugar Yo juego cuando me enojo No creo que no Es que no Muere 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 Pero miren esto Pero si parecen Torretas Compañeros Ni siquiera Yo hisparo tan rápido Y eso que sea normal Que son molestos Pero vamos No tanto Dame una escama No Claramente no Hay un mod Cerca Aquí estás No me van a matar No lo dudo Venga si lo mismo Garras El Life Fruit ¿Dónde? Lo detecto Nervi Es un chiste Pero si no Olvidenlo Olviden Ay Hipo Empezamos bien Hola Pero miren este mod Es gigantesco Bueno aquí Me di hipo de verdad No creo No sé Es que estoy bromeando Life Fruit ¿Dónde está? Otra casa ¿Qué es esto? Y está buena suerte No Está buena suerte Eh ya es de noche Porque está esta cosa prendida Pero quiero el Life Fruit Espérame Las garras son así como Dos sanguinarias ¿Dónde está? Bien No me quiero ir sin él Pero me tengo que ir Porque Quiero aprovechar esta noche Por lo menos Joder Otra casa En serio Pero que Está buena suerte Tendré que venir aquí Más veces Life Fruit Life Fruit Yo creo que está para acá No sé por qué Porque para acá no lo veo Pues alí Gracias Me encanta el Life Fruit Life Fruit ¿Qué? Nada Vámonos A la superficie Ahora Vamos a buscar otra vez Para hacer el invocador De los Twins Aquí creo que me alcanza Esta vez Otra vez Esta vez Otra vez ¿Qué? No, no, no Hierro, 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 hierro Y almas Yo ocupo un invocador De los Twins Venga Venga Ahora te voy a atacar Con todo el poder Lo siento por ti Pero No tengo tiempo Quita el mapa Me dijeron ¿Por qué no peleas con el mapa? No me gusta Como ya lo he mencionado Muchas veces En otras series Me molesta un montón Que me ocupe De ese cuadro Del espacio Es para meter A ver Jodidamente molesto De hecho tenía daño Y no sé lo que no me cure Joder Cuando se empieza a quemar Es lo más molesto del mundo Lleva maldita Lleva maldita Los Twins Hasta donde recuerdo Son inmunes Al fuego En todos los sentidos El Destructor también El Destructor es el que más Es inmune a todo Porque El tema de su Hitbox Como todo el cuerpo Es el mismo Pero cada parte de su cuerpo Es un pedazo Entonces Le fixiaron Casi todos los Todos los Estos Todos los efectos Quiero mi Terrarian Ostras Me mata a este gran hijo Le pegamos bastante ahí Si está la enfermera Me curo A ver si me da chance Claro Porque este compañero No veo que ¡Ja! Vengan Vengan Como digo El peor es Estadmetizador Nada más Ven aquí Ojo de tu Tu luna Experto Que danza fuego Mi 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 Cuerda del yoyo Es de la misma distancia Que el Que El tema Del fuego De este compañero Mi compañero Tengo más skill Que tú ¿Quieres maté una vez? A ti no A ti Retinazo Es súper fácil La conversación De Esparmetizador Hijo de tu madre Qué molesto eres Cuántos Tacleos De mierda Ahí está Una vez matando A este compañero Este es como Bueno Ahí está Quédate 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 ¡Ja! Qué triste Tu vida Bueno Fue bastante interesante Matarlo ahí ¿No? El pobre Bueno Estamos curados Vamos a esperar Los 11 segundos Para tomar una poción Si es que lo jugamos Que sea rápido Claramente Tenemos más armas De visión Más armas De poder Perfecto Y lingotes Esos Que no No es que sea una gran cosa Pero ahí están Vamos a guardar esto A poder ser A ver cuántas cosas se guardan Pum Pues pocas Y vamos a matar El cráneo mecánico Ya Venga Y esto es la primera vez que lo mato Así que atentos Se hace de la siguiente forma Papus No os recomiendo estar en el suelo Porque el tema este De Tampoco Este es el ataque especial De compañero Ostras Quitas bastante Cuando te pones el modo El modo Hijo del mal ¿No? Me han dicho Lo bueno es que las hitbox De este compañero Son tan malas Obviamente te las lanza Claro Pero Te da mucho tiempo De venir Sanarte Y vámonos Para otro lado No lo mates Por favor Ataquen Si el mago Lo mata con magia Es per... Es trampa O... Jeje Ay Estoy preocupado Es mi primera vez que lo mato A Melee Creo Bueno con el yo-yo Si lo he matado varias veces Ah es cierto La enfermera los cura a todos De hecho quisiera romper Los brazos Al compañero este Es súper cruel Pero es cierto Y bueno Eh... O dato curioso Por si acaso no lo sabían Skeletron Prime A comparación de Skeletron Cuando gira la cabeza Skeletron lo que hace Es perder toda la defensa Pero gana daño En... En el caso de Skeletron Skeletron Prime Lo que hace es todo lo contrario Cuando gira la cabeza Agarra más defensa Y tiene más daño Lo cual es como O bueno Tenías que ser más difícil No supieron como Pues bueno Vamos a hacer que no sea fácil Punto Y esto Probablemente sea Una Ironía Pero no No es Aquí es cuando vale la pena Pegarle Es que cuando te acercas Te va el mamón Por aquí no te tengo miedo Pero aquí Es matar a Munlor En experto con esta cosa Cuando viene de vuelta Ahí está girando No me pegas No me pegas Hay que ponernos aquí Y volar Y volar Joder Es que Si vuelo más alto que él No lo pego Y si me acerco Se va Compañero Eres un novato Si me quieres pegar así Me curo Y estás en In the shit Vienes acá abajo Y yo subo Y te doy tu paliza La jungla Ha comenzado a crecer Y tengo Perfecto esto También tengo un trofeo De los twins De hecho No lo mostré al principio Pero ahí está Y tengo otro trofeo De la moneda de carne Porque apareció Otra moneda de carne Ponlo Listo 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 Ahora Lo que haría falta Lo que me gustaría Vamos a esperar hasta el día Poder ser Ya habiendo matado A los tres bosses mecánicos Puede aparecer Con más razón Un eclipse Durante el día No es que sea Del todo útil En mi punto Por supuesto Pero Motron Va a aparecer Muy pocas veces Es el problema Aparece muy poquitas veces Pero Pero Ya estando En este punto Probablemente Uy me da hipo El tema es Que eso Puede Motron Soltarnos Las Espadas rotasas Del héroe Y Las Salas No Ni el ojo De Cazulu Pero bueno El hecho es que es bastante bueno Punto y se acabó Veamos Hay que no guardar esto Vamos a guardar esto Vamos a ir al acervo un rato Pensaba hacer el video corto Por el tema este Pero bueno Así soy yo Todo extraño Bueno Vamos a vender esto Que son dos de plata Y esto es uno de oro Creo Como hay dos Cierna Tierra Tienda Teniendo esto Y esto Bien Y bueno El tema de la corrupción Hay un dato curioso Aparte Cuando limpias la corrupción Con el client Terminator Se extiende más rápido ¿Por qué? Porque esto es terraria Y la justicia No existe Para uno Por supuesto Tenemos 23 estrellas Y como ven No he puesto ni una Porque somos puros guerreros Fuerza Furia Pilar rápido Venga Vamos a hacernos Nuestro pico Este trepitoso Este El El Pico Picaxeaxe Se llama Picaxeaxe Temos las almas Pedazo de animal Vale lo mismo Hacen exactamente lo mismo Pero prefiero el pico El pico es mucho mejor Porque Y hay gente Que le encantan Los drills Y yo como ¿De qué me estás contando? Te lo dejo claro Los drills No se comparan Con Los picos Ok Si soy de día Y no apareció Un eclipse Lo cual es bastante malo Pero tampoco Es necesario Como se los digo Está bien ir con la terra blade Pero de momento Pues no aparece Ningún eclipse ¿Qué quieres que haga? Aunque también la terra blade Bueno Es que yo que sé La terra blade Es bastante buena Sí Muy buena Y la seedler Es un Bueno Es mucho peor En el tema del daño Pero en su forma de ataque Es bastante buena La terra blade Bueno Dejándolo claro Es mejor la terra blade Que la seedler Porque me van a salir comentarios Por ahí De que algún listillo Algún día Quisiera tener un listillo Con el que me esté peleando Todo el rato Pero no No Nadie quiere Nadie quiere asumir El riesgo de pelear Contra mí La terra blade Es mucho mejor Que la seedler Ok El tema del daño Es muy bueno La velocidad que tiene Es muy bueno Y el weapon El lanzable Lo que lanza Atraviesa todos los enemigos Y eso está bastante bien Y es infinito Básicamente Hasta que yo Que contrago Una pared ¿Qué es lo que pasa? El tema de la seedler El tema de la semilla Que lanza Está bastante bien El tema de que Sea como autodirigido Está Tiene su puntito Ok En el tema del eclipse Viene muy bien Ok Muy muy bien Y bueno El eclipse Ya puede ocurrir Pero No aparecerán enemigos Lo suficientemente buenos Como para hacer Así como Bueno Vale la pena Mira Aquí se coge falso Te molistes Y me da otra la magia No me puede dar el collar No Veamos Estoy usando la clorofita Visible Por supuesto Ya saben Terra no busca Cosas escondidas Terra busca lo obvio Terra encuentra tu debilidad Y te apuñala por la espalda Porque tu debilidad Es demasiado fácil Para hacer Aquí tenemos un poquito más De esto Y bueno He estado investigando Otro tema Así cambiando radicalmente El tema Y las granjas de clorofita Ya no se pueden hacer Dirás tú Si se pueden hacer Porque yo tengo un amigo Que tiene una en un mundo Pues mira Te explico lo que pasa En terraria Cuando Matas a la muralla de carne Aparece Cierta cantidad De clorofita Por el mundo Ok Me la sepas Realmente No por el mundo ¿Qué es lo que pasa? Bueno Cuando tú picas La clorofita Cambias el código Que tiene Y ya esta clorofita Aunque la pongas de vuelta No crece La natural Si crece Nada de que Iluminaciones Ni Voy a hacer mineral No, no, no La que aparece naturalmente Crece La que tú picas Y pones de vuelta No crece Punto No hay más No hay otra cosa No le puedes poner cristales No le puedes poner Peace root No le puedes poner Antorchas verdes No sirve de nada Porque no crecerá Nunca ¿Qué es lo que pasa? Bueno Todo el mundo estaba convencido De que si funcionaban Porque Hay mapas Donde si funciona ¿Qué mapas dirás? Pues bueno Esos mapas Fueron creados Antes de la 1.3 Cuando fixiaron esto Cuando Bueno Ah Un turtle shell Perfecto Cuando Haces un mapa Pre 1.3 Ok La 1.2 Lo que quieras Y haces esto Picas la clorofita Y la pones En una parte Donde tú quieras Con la eliminación Que tú quieras Da igual Con que tenga Lodo al lado Da igual Que sea la selva O no No importa Lo que pasa Es que si va a crecer Porque Estamos en esa versión Y en esa versión Todavía ocurría Si pasas a la 1.3 Y no picas Esa clorofita Seguirá creciendo Porque sigue siendo Clorofita Que puede crecer Si la picas de vuelta Y la pones de vuelta Ya no ocurrirá Fíjate tú Pues sobre todo Esos mapas Que en este momento Están desde antes De la 1.2 Que han sido actualizados Y funciona Es por esa razón Antes sí se podía Y simplemente La moviste de un punto A otro Ahora si la pico Y la pongo yo No crecerá Never 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 Bueno aquí hay un Life Fruit No me mientas Mundo No me quieras mentir A mí Yo estoy Vigilante Y esteritoso Ahí está Te vi Rico No te bugues Como el de Terra War Por favor Ok Life Crystal No me interesa Quiero Life Fruit Quiero Life Fruit Y no soy Turrum 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 Me encanta porque es Insta Kill ¿Sabes? Pero Me tienen que dar Hay veces que no Pero la mayoría de veces sí Y bueno Ya tenemos un Turtleshell Lo cual significa Claramente Lo que ocurre siempre ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se aterra Cuando tiene clorofita? Pues no se hace la armadura de clorofita No Se hace la armadura de tortuga Directamente Porque sería desperdiciar clorofita Si me hago la armadura de tortuga Si no me hago la armadura de tortuga Disculpen Hola Suéltame otras No Por favor El drop es bastante jodido Creo que es 1.5 O 6.5 6.66 creo Pero no A ver Yo no le creo a los números No sé Ah Por cierto chicos He estado pensando también Que todavía no terminamos La serie de ítems Quiero decir Orgullosamente Tengo en mi canal Una serie Donde enseño Todos los ítems del juego Y bueno ¿Qué les parece Si empezamos con Armaduras? O pociones ¿Con qué les gustaría Que empezáramos? Quiero Terminar La guía Total de ítems Yo tengo Una serie En mi canal De cuántos 60 capítulos Donde enseño Todos los ítems Del juego Está bastante bien Es un loro Te lo diré A mis hijos No me gusta Terraria Solo me gusta Más Minecraft Pow Una tabla en la cabeza Mira toda la guía Bitch Pero tengo sueño Pero tengo sueño Que mires la guía Esta es larga En una sola noche Si no Tabla Joder Hay gente aquí Bueno Me hago más daño yo Que a ellos Bueno Yo los mato Pero La cantidad de daño Que recibo No No me convence Realmente no me convence Veamos 78 Con 6 Hago un lingote Lo bueno es que la madura Vale barata Y de hecho No voy a ocupar mucha La clorofita La ocupo mucho Yo Por las balas de clorofita Claramente Pero Ya en este punto No creo Que lo use para mucho Otro Jellets Perfecto Pues no es difícil Que salga el Jellets La pregunta es Si nos metemos Al templo Y sacamos Las tablas solares ¿Se activará el eclipse? No creo Realmente Nunca lo he intentado Aunque Hay cosas Que las puedes activar Incluso No tengas El modo Eso Activo ¿Sabes? Claramente no aparecen Enemigos De preplantera Pero Se podrán activar Digo No haríamos nada más Simplemente entraríamos Y haceríamos eso Este hombre Tique 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 Uep Hola Este hombre Profite Ah bueno Vamos a buscar El life Que estaba por aquí A ver Aquí hay más Esto Ahí hay un montón Perfecto Terententen Ah bueno Y el tema De la clorofita No Microfita Detecte nervi No se quema No se preocupe Estaba pensando Hacer una granja Y se lo mencioné A un suscriptor Hace la voz muy rara Ahí El tema es Eliminar Toda la selva Esto ya Pues ya no es Una granja Óptima Por supuesto Sin embargo Si es algo Óptima En el punto Mío Por supuesto Como saben La guía hiper larga Por esos mapas técnicos Tengo No tengo ningún apuro Por hacer nada Y bueno Voy a eliminar Toda la selva Lo que podemos hacer Para Hacer Que aparezca Bueno Hacer una granja De clorofita Estable Hacer unos cubos Ya que no tengamos Nada de selva Por supuesto Hacer unos cubos Gigantes De lodo Con unos cuantos puntos De selva Hasta que cambie El bioma Por supuesto Matamos a la moneda De carne Y en esos Biomas controlados Obviamente Los cubos estos Aparecer a clorofita Y dejarla que crezca Hasta que el cubo Sea completamente De clorofita ¿Qué les parece? Chan chan Terra Encuentra la solución Tananananananananananananan No tiene nada que ver Pero bueno Muérete What? No se está nada Ya había dicho Por qué la tortuga Trae hasta la pared Hola Aquí estaba la casita esta Bien Muérete Porque viene persiguiendo a todo el mundo, no entiendo Yo no le he hecho nada a nadie Eso no va a poder este mundo, a la buena Oh, una No me interesa, lo vamos a vender todo Realmente, pero bueno Lightfruit, bien, ¿dónde está mi Lightfruit? Pregunta Es una buena pregunta, Terra siempre hace preguntas interesantes Eso lo sabemos de tiempos inmemoriales ¡Claramente! Marte, hombre Marte Muerte, muerte Mucho colorofita Aquí no la detecto, entonces está arriba Titanio, mira Sube tinta para encontrar Titanio antes y ahora Y ahora lo encuentro aquí Titanium Ori Ahí hay más Es que me llama la atención Ahí está una tortuga No quisiera perder la oportunidad de tener otro Tug-Tegel Necesito tres nada más Y ya está No No se dé el caso Bueno, vamos para arriba otra vez Y bueno, ya no podemos encontrar un Bulgo de Plantera Claramente en este capítulo no la podemos encontrar Sí la podemos matar, claramente Con un poco de skill Lograríamos, pero Vamos a equiparnos mejor y ya está Aquí está Lightfruit, mira Pero ese seguro que no es Ah, no, sí es Fíjate tú Pum Ok 410 Vamos a seguir buscando clorofita Entonces Y Lightfruit, por supuesto No No lo descarto Aquí hay Una planta extraña Estraje plant Y bueno Y bueno El tema es que Si llamase a alguien Alguno de ustedes Que tenga Steam Porque es la única parte Más factible ¿Qué es esta cantidad de plata? No el platino Joder Qué epic, ¿no? Lo grabaría, ¿ok? Así, yo qué sé Probablemente llame al aprendiz Ojalá que me esté escuchando Aprendiz Por favor Atento a este Si me quieres ayudar Por favor Hacer una construcción Toda epic Probablemente sí Probablemente sí Probablemente sí Probablemente Hola Tortugui Muerte Qué malo soy, ¿no? Ven aquí Le digo yo todo contento Y luego la mato Con mis garras Fétidas De algún Monster Kill Momo Monster Kill ¿Cuánto llevamos? 210 La verdad es que No sé qué tanta Ocuparé Usualmente Como saben No es que La cuente Cuando vengo En otra serie La que sea No pienso Nomás me pongo Los audífonos Me pongo la música Todo volumen Y jeje Lo que se tope En mi camino Está más Muerta que nada Y no muerta Ahí está una tortuga Muriendo como un Dos de hecho Veamos si lo dan Un turtexel Yo que sé Me salen atacando Joder, ¿cómo aguantas compañera? Muérete Pues no Ya, ¿no? Ya, ya Comprendo Hola Y he estado por aquí Qué curioso, ¿no? No me acuerdo Muerto Monster kill Aquí hay más clorografita Bien Y bueno Un mod Otra vez ¿Cómo me he encontrado mods En el mundo del guía? El primero No me acuerdo He encontrado tantos mods Y este mapa No lo he abierto Desde hace Meses, papus Dirán ¿No te gusta? Pues cómo no me va a gustar Más de 500 horas jugadas O sea Cómo 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 Que no me va a gustar Nada más que ahora tenemos Otros Trabajos Que hacer Llamado Hiperlargo Hiperlargo O ultralargo Vean Empezaremos la guía ultralarga Y esa sí va a ser Toda explicada De vuelta Dice que se está perdiendo El oscuro arte De Terraria Pues yo voy a Yo voy a recalibrar Estas Esas cantidades ¿Quién llegó? Llegó O ver O ver ¿Qué? ¿O qué? ¿Y? ¿Cómo he estado por aquí? No me acuerdo Bueno, aquí En Great Trapet Súntame la guzzi ¡Tame la guzzi! ¿Cuándo? No salió el caso Venga Apago Un ¿Saben? Yo no entiendo realmente ¿Por qué Hay en el mundo Oler de Estos O sea Ni aunque juntases Todos Los que están Deminados Claro Para poder minar No harías Ni para hacerte Nada Y el ojo de Cazulu No es que sea Especialmente difícil Y me Claro Me pongo En el punto de vista De alguien que no sabe jugar Obviamente ¿No? Piénsalo O sea No sabe jugar Nada Nada Es tu primera partida Contra el ojo de Cazulu No fue tan mal Sinceramente No sabía cómo iba Pero bueno Lo maté Lo terminé matando Entonces Si lo pones Para que Digas tú Bueno Si mino bien Mino bastante Y consigo Todo ese mineral Que no lo puedo detectar Porque no sé Cuál es el detector De metales Ni lo puedo picar Porque no ocupa Un pico de oro Pues dices tú Bueno No No le veo mucho De verdad No es que esté Muy bien pensado Sinceramente Miramos No hay ni clorofita Ni nada No Clorofita Si está ahí Clorofita ¿Por qué no lo estaba viendo? Ah, estoy viendo el de abajo Ok Inteligente soy Vemos Aquí está el clorofita Aquí Pum, 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 pum ¿Cuánto llegamos? 280 Cuando tengamos 300 Nos vamos Y después vendremos Por plantirita Y por estas cosas Jugaré fuera de cámara Claramente Porque hay que esperar Mucho tiempo a eso Y bueno En lo que grabamos El tema de esto De la construcción del mapa Ah, mapa El castillo este Que tampoco va a ser Un castillo así de Que digas tú Gua Probablemente lo hagamos volando Porque la corrupción Va a alcanzarnos Y me va a molestar Entre otras cosas El infierno Hola Aquí estamos Mira, clorofita Plantera en el infierno 300% Ahí Ten 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 Y ya estamos Del infierno Pum Veamos Una casa Muy bonita Epa ¿Qué te crees? Joder Dice insta ¿Sabes? O sea Movil la garra Y estaba muerto Duro menos Que vamos Que un suspiro Ah Tiramos 300 Bueno Pegamos esto Y nos vamos Retiramos por hoy No, no, no Retiramos Vamos a ir a casa Vamos a hacer una armadura Esta Una pieza Por lo menos Los lingotes Y una pieza Porque las tortugas Bueno Hay que esperar Y esas cosas Me caigo Digo El tema es ¿No les molesta Que haga Esto La de la construcción Con un amigo? Pregunta Grabado Por supuesto Que vean Que lo hicimos Entre los dos Y que nadie Trajo nada En el mundo Si no estamos jugando Si les molesta Pues da igual Lo hago yo Y ya está No tiene ciencia No tiene Ningún apuro Aquí está una tortuga Vamos a ver Si contenimos otras dos Bueno Primer intento Fail One monster kill Your fail Cero puntos Para mi Venga Vamos a ver Si encontramos Otras tortugas A ver si Tenemos esto Uy Tengo una pestaña En el ojo Joder Ya Bueno no Pero Fingiremos Que sí No Gracias por envenenarme Compañera Gracias Tenemos Una Ok No le encontraba Estoy quedando ciego Ahora Y no veo lo opio 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 es otra cosa ¿Dónde estoy? Yo pensé que estaba enseguida Y no estoy debajo del templo Vamos a entrar Vamos a entrar a la Masmorra esta Y vamos a buscar un cofre De hecho yo creo que tengo cofres Pero vamos a buscar una tabla solar porque no las puedo Fabricar hasta que tenga El boiler creo, no me acuerdo como era el tema Este pero bueno Vamos a hacer esto antes de irnos, vamos, vamos Sin miedo A ver por donde voy, a por aquí Alas de hoja Ahora que tengo, ahora que soy clase Me lee, en vez de hacerme las alas solar Me voy a hacer el El onyx ese, el vortex ¿Cómo se llama? El jetpack ese Que está bastante bien la verdad, puede volar muy rápido Hacia los lados A ver, ocupamos Madera Muy bien, muy bien, muy bien Es inteligente Cofre falso Muy bonito Por aquí veo un árbol que no Sí Aquí abajo hay cosa Hay cosa verde Cosa buena Ahí está Tengo martillo Bien Un, dos, tres Un, dos, tres Y bueno, si no sabían ese truco Porque ya es más viejo que la tos esto Con seis plataformas Colocadas de la siguiente forma Que voy a mostrar En este momento Ponemos las plataformas Pegadas a la puerta Un engretrape Viene a molestar mi tutorial Joder, ochenta y tanto de daño Me hizo Este compañero Me está jodiendo el paso Pero bueno Podemos pasar de igual forma Prendo las Tres plataformas De esta Joder Pero, ¿por qué viene este? What? No importa Con un martillo Le pegamos Una vez Creo a cada una Y hacemos La escalera Hacia arriba Como pueden ver Y ahora podemos cruzar Bueno, podemos A mi parte Podemos lanzar el yoyo A través de esto ¿Ven? Podemos pasar hacia allá Si lo echamos Y hacemos esto Como ven No quita ninguna trampa Fuerte Ok, fragmentos Olar Ocupamos Ocho No quita ninguna trampa Para poder ser Porque no es que tenga La madura Para soportar Mucho daño Maldito knockback Maldito knockback Bien Con calma De aquí ocupamos Joder Tres apenas No voy a llevar nada Porque no tengo espacio Pero bueno La idea es esta, ¿ok? Joder Los arqueros O sea El enemigo que me tiene Que molestar aquí No me molesta Me molesta Otro que no tiene Nada que hacer aquí Ostras A ver si no me quitan mucho Me quitan Ostras Ah, no, no Me quitan Bastante Joder Ya, calma Las trampas de aquí Son muy Muy jodidas O vamos Ocho fragmentos No sé cuándo tengo en casa Así que Mejor me voy a Quedar aquí Hasta que tenga las ocho Joder Me da hipo Y veremos Si me la puedo fabricar La tala solar También Porque si no Mucho sentido No tiene Veamos Aparte Que si nos suelen No slizar Power Cell No me quejo Vamos a quitar esto Porque me jode Más que otra cosa Vamos por esto Ya Joder Como te quitan Venga, venga Muérete Venga, venga Venga, venga Venga Fragmentos solares Este compañero Que no tiene nada Que hacer aquí Muérete Bien Bien, tenemos suficiente Vamos a llevarnos un boiler Por si acaso Furnace o lo que sea TP intenso Y ya estamos aquí Yo sé que tengo Porque sé que tengo Punto Yo ya sabía Que tenía aquí en casa Bastante De hace bastante tiempo Porque teníamos Un cofre en la entrada Pues tenemos este cofre ¿No? Ahora pregunta ¿Dónde se guardó? ¿Y qué tiene? Venga Vamos a guardar esto Tú aquí Eso no me importa Nada Bueno, la profita Bastantemente Sí Tú aquí ¿Cuánto llevamos? 56 minutos Esto no es una película decente Se podría decir No, 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 no Veamos Tienda Tú, 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 tú Y tú Perfecto 40 de oro Not bad Not bad Vamos ahí Vamos Está interesante Entre otras cosas Claramente me intentaré pescar Porque voy a ocupar pociones Para Moon Lord Por lo menos Porque Por lo menos regeneración Y más defensa Y daño A poder ser Porque, bueno Todas las pociones en general Porque, como dije No es que sea difícil Pero es bastante molesto Pierdes un montón de tiempo Y en ese tiempo Fácilmente puedes morir Y bueno Vamos a ver Dónde está Materiales O lo que sea No creo que pueda Realmente Yo creo que no lo va a poder Ni fabricar Pero nunca se sabe Claro No sé dónde están Joder Short items Nope Short items No Joder Aquí tiene que estar Sí Tenía un montonazo De hecho Ah, sí puedo Puedo hacerme dos Perfecto Ahora veamos Si funciona Si funciona Si funciona Hacemos un eclipse Preplantera Si nos salen Dos Broken hero Sword Yo encantado De la vida Ahora Hacemos un pincote De glorofita Claramente No creo que me haga Ni el partizán Ni nada Por el estilo Porque no es que sean Ni buenos Ni útiles Sinceramente En el ámbito Melee Nunca le he visto Nunca le he prestado Mucha atención Realmente Miren Por ejemplo El partizán 57 de daño No No En la Claymore Tiene un montonazo De daño Pero es muy lenta Entonces No Y aparte Que tenemos que dar Clicks No es automático Entonces no El saber Pues 56 de daño Es muy lento Es muy rápido Voy a decir lento Es muy rápido Y tiene 56 de daño Es una Espada bastante buena Realmente Pero en comparación De las garras fétidas Bueno Equiparando la distancia Son bastante mejores Las garras fétidas En muchos aspectos Si basto tanque Pues La verdad es que no Esto no lo puedo hacer Esto no lo puedo hacer Uy Casi me lo hacía No lo puedo hacer Leyes de batalla Esta nunca me la he hecho Yo creo que ni la mencioné En el Grid Axios Es una Es una Es un ¿Cómo se llama? Grid Ah si puede Bueno Bienvenidos al Eclipse Y bueno No vamos tampoco A la armadura Aquí ya está Hola No me interesa Ninguno de ustedes Se hizo de día Ya sé Pero no me interesa En lo más absoluto Nadie Porque nadie suelta nada Lo más que podemos conseguir Es la concha de Neptuno Los objetos De este compañero Ok Nada Los objetos Del vampiro O Si es vampiro No se me van a curar En el abuelo Estilo Hay que esperar Nada más Hay que esperar A que salgan motrones Que es lo que nos importa Motrón por aquí Motrón por allá Tú eres tonto Natural Vampirito tonto Ay el piso Este sabe saltar Te mueres Eh Como te lo digo Una broken bad wind Y Cuidado Porque los objetos Del eclipse Desaparecen Por ejemplo Hay cierta cantidad De objetos En terraria Que desaparecen Yo antes lo mencioné Y lo dije Un poquito así Como con miedo Tenía miedo De pensar Que fuese cierto Yo quería creer Que Era algún tipo De bug Aunque no Bueno No lo quería tanto Sinceramente Estaba casi convencido De que eso pasaba Y que es lo que pasa Si Algunos objetos En terraria Desaparecen Al cabo de un tiempo Y eso lo descubrí Cuando estaba haciendo Eso que nunca vieron En el mapa del guía Que no he subido El mapa La guía hiper larga Pues no he hecho mucho En la guía hiper larga No he visto casi nada Con la cantidad de series Que tenemos ahora Pues hay menos tiempo Bueno Como voy a subir dos series A partir de ahora Dos capítulos al día Pues eso Estuve haciendo una granja En el mar De mapas piratas Intenté hacerla Más eficiente Pero no funcionó Entonces la quité Y ya está Perdí ocho horas de mi vida Haciendo algo que no funcionó Pero bueno Ya sé que así no funciona ¿Qué es lo que pasa? Me di cuenta Porque tenía Broken Heroes World Perfecto Nos cubramos otra más Y GG World He estado haciendo la prueba Antes de eso Bueno Antes de eso Durante el proceso Me salió Lo que vendría siendo Una Martial Madness Y en la hice claramente AFK No hay ningún problema Me dicen que tengo La caja AFK Que no hago nada Y se matan todos Solos Y lo que pasa es que Hice las pruebas De la granja Con el Laser Machine Gun Que es un arma Bastante grande La hitbox es muy grande Entonces dije Si pasa esta cosa Pues puede pasar Lo que sea Básicamente De la granja Que era una escalera Es una escalera Que debería enseñar A hacer Una escalera Con conveyor belts Que van automáticamente Hacia arriba Los objetos Está bastante bien No es complicada De imaginar De hecho yo la hice Antes de verla Luego la vi Que alguien más la hizo Y dije Ah pues mira Yo la descubrí primero Que curioso Soy mal listo De lo que pensaba Y la mejoré Ok O sea no tiene ciencia El hecho es que Mientras hacía las pruebas Pues claramente Dejé el objeto tirado Y mientras veía Cómo cambiaba los patrones De los movimientos Y todo ese show Desapareció Frente a mis ojos Entonces ahí Soy consciente Wiki Debería ser mi propia wiki Saben Mi propia wikipedia De Terraria Porque soy más cosas Que la wiki De por lo menos En el aspecto técnico Los objetos que desaparecen Por ejemplo Son las Broken Hero Sword Que me ha tocado Si alguien más le ha tocado Estas cosas Que me diga O algún objeto Que haya desaparecido También me han desaparecido Las llaves de Biomas En el mundo del guía En el primero Cuando estaba farmeando Las llaves del Hallow Durante una noche Me salieron dos Una hacia este lado Y otra hacia este lado Cuando fui a recoger Esta en la mañana Cuando volví de vuelta Ya no estaba la otra De miedo Y antes 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 En un mapa Que no han visto Que creo que enseñe La mazmorra Pero bueno El hecho es que No lo han visto en sí Durante un eclipse Se me ha desaparecido En dos Broken Heroes World Yo estaba en un segundo piso Tenía la típica Plataforma de batallas Y los objetos Estaban abajo Cuando fui a recoger Unos Pues ya no estaba Yo estaba todo contento Que tenía más Broken Heroes World Pues no Eso es lo que pasa Motron Por favor aparece Y dirán ¿Para qué sirve La Broken Heroes World? Bueno Por si alguien nuevo Entra al canal Bienvenido Primero que nada Siente ¿Cómo en tu casa? Y bueno Las Broken Heroes World Son un material Que las utilizamos Para elaborar Dos espadas verdaderas Tocando el topo Powerful Que envidia compañero Que envidia Sirven para elaborarte La verdadera Excalibur Y la verdadera espada De la noche Pero que la espada Verdadera de la noche Ya está hecha Porque es de verdad No Al parecer no Eh Tú Dame tú Espada rota del héroe No Y bueno Hacemos la espada Básicamente Sobre todo Se me hace como Injusto El tema de la Night Age O sea Haces cuatro espadas Tienes que conseguir Cuatro espadas Que son fáciles Ok Pero el hecho Es que tienes que conseguir Cuatro espadas Para hacerte una Que no es muy buena Realmente Y luego Tienes que conseguirte Otra para conseguir La verdad Y es como ¿Me estás filmando? ¿O qué me estás contando? Si me vas a hacer Una espada Con cuatro espadas Pues por lo menos Dame la verdadera De una vez No ¿Dónde te hizo compañero? Cinco de oro Not bad Pero no me dio mi espada Entonces no me sirve de nada Las alas También se las puede soltar Para dejar Preplantera Pero No veo yo Mucho Mucho esto Mucha eficiencia En tu tema Me encantan Me encantan Toda la música De Terraria Todos los eventos Me gustan mucho La música que tiene Algunos más que otros Claro Pero En sí En sí Y la serie No 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 soy una fangirl No lo soy Me quedo Que todo regenero Cuando viene A nadie que me interese Así que me da igual Los rippers También te pueden soltar Al este El death cycle Pero no es que Lo ocupe realmente Es tú Sí Ven aquí Ven aquí Me encanta Es que estas armas Esta Joder Por lo menos Epicas son Las garras Así que no Es que son Un arma Demasiado buena Yo creo Para el punto En el que las podemos Conseguir Imagínate que De igual forma Esto podría ser Una buena estrategia Otra vez Como la estrategia Que hicimos Para entrar En hard mode Exactamente lo mismo Nada más que Al entrar en hard mode En lugar de Invocar Bueno invocar Destructos Claramente Si tenemos Suficientes armas Conseguimos Las garras fétidas Y ya con eso Para adelante Sabes Pero El otro tema Era como Era más roto Por supuesto El que enseñé yo Es más roto Por el tema De que Básicamente Entrando a hard mode Te evitas tener Que picar Lo que sea Aparte de que Si ocupas Una pieza De una armadura Ya sea de titanio Amandita O paladio Lo que sea Te sale de las cajas Como lo mencioné En el video Te lo Te pido que lo veas Por favor Y el tema Es que Entrando en hard mode La primera noche Puedes tener Armadura bendita La Excalibur Y de ahí Para adelante Compañero Y si estás en experto Pues con más razón Te puedes hacer ya La mega tiburón Y Pues la Excalibur En el tema de Melee Y el tema de magia Pues estamos un poco jodidos Pero bueno El hecho es que Hacerle insta kill Al destructor Es bastante bonito No le veo yo mucho Impetuo Al tema este De motrones El ayer Sol es el enemigo Más molesto Del eclipse Por lo menos Porque hay otros Que son un foa Molestos multiplicados Por 400 mil Pues miren No me soltan La otra Joder Y en el tema De mejores Pues prefiero La La verdadera Excalibur Es más fuerte Que la La verdadera Night Edge Que no Veamos Aquí tenemos No la tengo No la he creado Todavía Fíjate tú Ah no Teníamos la espada De hierba ¿Se acuerdan? Ja Espero tener ahora Por arroz Aquí Se mató Motron Si nos ponemos En una posición En la que Los enemigos No nos alcancen Motron Aparecerá Más fácil Exactamente Lo mismo Si volamos Datos Importantes Para la vida Por terra No es que aparezca Específicamente Él Pero es más probable Que aparezca Porque el juego Está hecho Para que te ataque Todo el mundo Si no te alcanzan Pues El juego dice No te alcanzo Pues mira Te mando un motron Ah no ¿Qué es lo que quieres? No Y ya Te troleas al juego ¿Cómo creen que funcionan Las trampas chicos? Básicamente Así funciona el juego Las trampas por lo menos Porque son trampas ¿Qué es lo que estamos haciendo? Engañando el mundo Haciéndole creer que Está haciendo algo Que nosotros queramos Qué bonito ¿Verdad? Sí Así es la vida Es como la vida ¿Qué haces tú aquí? No sé Ya vencimos a los piratas Ni me acuerdo ¿Lo grabé? Yo creo que no lo grabé Y no lo he mencionado Si no lo he mencionado Yo creo que si lo vieron No me acuerdo realmente Pero bueno Durante las mañanas Puede ocurrir Bueno durante cualquier momento Realmente no puede No puede ser donde sea Pero por lo menos En la mañana Donde dice la wiki En las mañanas Puede que te aparezca un mensaje De que los piratas se acercan Los piratas Pues ahí está Es una invasión Típica Y leíste con el yo-yo Y ya está No hubo mucho escándalo Me soltaron la La espada esta Ahí la tengo De hecho La No me voy a salir La Joder La espada esta Que te suelta La cutlas Joder A ver Acérdate No vienes Pues bueno Aquí está Me soltaron Despiadado Y está bastante bien Es bastante rápida Pero mucho más pequeña De lo que quisiera Entonces Pues no No Nada Punto Para temas de cosas pequeñas Y rápidas Pues prefiero las agarras Y ya está Vamos a intentar Envocar un de este A mí me viene persiguiendo Un vampiro Vamos Antes de que salga de día De noche Quiero decir Concha de Neptuno Muy bonito A ver si conseguimos Es que ¿Saben? Pedir que Yo creo que En todas las series Que he hecho El golem Es el enemigo Más troll Que hay Compañero Bueno pues Quitando claramente A la mole de carne Y sus emblemas Random El golem Es jodidamente troll O sea Suéltanos el emblema No Suéltanos la piedra Solá No Suéltanos el ojo No Pues suéltanos todo lo demás 40 ray gun Pero la piedra No No Y ya está En Star Wars 1 Fue cuando No nos soltó nunca La jodida piedra No No el ojo Aquí No Qué asco me das Modrón Ven aquí Este efecto No sé qué nos hace Realmente El efecto este Que nos pone La driada Que ya quedamos Claro en el canal Que se llama Triada No triade Triada Y punto Como no venga Otro motrón Y me salte Otra Cosa de estas Me voy a enojar Sinceramente Que Uy Que miedo Pero El hecho es ese Hola Eh Aquí estás Mi espada Mi espada Mi espada No me pegas Ostras 75 Todos Por Dios Ja Ole Compañero Ole Ya Vamos a matar Porque si no Vamos a perder mucho tiempo Una espada Por favor Si Broken Heroes War Tenemos Charter Blade Y bueno Ya teniendo esto Me da igual Las alas Sinceramente No me importan Quiero ser sincero No me importan Vamos a hacer esto así Y no se pueden meter Porque la puerta La abren Hacia donde Vengan Y como está El cofre Pues no pueden pasar Así inteligente Es el juego Compañeros Bueno Vamos a hacernos La espada De hierba Creo que tengo Suficiente Ahora Esporas Tengo bastantes Y esta también Tengo bastantes Muy bien Hacemos la espada De hierba Pum Ahora con la espada De hierba Es la quinta Terrible Yo creo que Hacemos en cámara Ahora con la Espada de hierba Con la Bloodbatcher En otro caso La espada De la noche Y con La gran espada Ardiente Y la Katana Muramasa Necesitamos un altar Demoníaco Que está acá afuera Ahora Me encantan Las garras Porque son Lo más épico Que he visto En mi life Se lo juro Entramos aquí Adentro Hacemos un altar Demoníaco Que aparece En el mundo Naturalmente Ya lo hemos visto Bastantes veces Y hacemos La espada De la noche Ok Vamos arriba Ahora vampiro Bueno Ahí te quedas Compañero Bien Bien La espada de la noche Que es una espada Prejar model Como podemos hacer En cualquier momento Y está bastante 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 Regular Ahora Con Lingotes Benditos Hacemos Ya hemos visto La poderosísima Excalibur ¿Dónde estás? Excalibur Aquí tenemos La True Knight Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito Es que hay tantas Cosas Que vamos a hacer En este cofre Tenemos La mayor cantidad De objetos Para elaborar El único enemigo Que puede Trasapar Es que no lo puedo pegar Porque se mueve Un montón Tú puedes Bien El siguiente set Es Aquí está El set Bendito Hacemos La Excalibur Ok Excalibur Pum Y ahora Con las Broken Hero Sword Ya nos vamos a ver esto Podemos hacernos La True Knight Edge Como pueden ver La verdadera Espada de la noche Y la verdadera Excalibur En su caso Cada uno Con las Broken Heroes Sword Ok Se hizo de noche Si La espada de la noche Tiene 49 Pues pasamos a 105 De daño Salió súper grande Fum Fum Y salta Esa cosa verde Que no Nada Y la Excalibur Pasa de 66 A 77 What Que poquito ¿No? Pero bueno El hecho Esta De lanzar Un proyectil De frente Y con estas Dos Hacemos Esta La hermosa Terra Blade La hermosa Terra Blade Que vale carísima Remodelar Compañeros Pero bueno Vamos a intentar Que salga un legendario A lo fácil Por supuesto A ver que tal Se nos da la suerte Levanten las manos Mándenme su fuerza Y sus platinos Papus Por favor Legendario 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 Es que vale muy cara Andul Agudo Mortal Bueno te vas a quedar En mortal Papu Porque No me voy a alcanzar El dinero Me voy a alcanzar Para otra remodelación Y a la mierda Ahí está Ni modo Y bueno La Terra Blade Está bastante bien A comparación De las garras fétidas Que bueno Las tenemos muy cerca Yo creo que es mejor Las garras fétidas En sí Pero bueno ¿Quién rechaza Una Terra Blade? ¿Quién rechaza Una Terra Blade? ¿Quién rechaza Una hermosa Terra Blade? Y chicos Ya nos termina el video Una hora con 14 minutos Bastante bien Espero que el video Les haya gustado Y que me hayan Escuchado Lo que haya dicho En este capítulo Porque bueno Es importante Para mí Y técnicamente Es importante Para ustedes también Y este compañero Me ha dado pegar Y bueno Eso Espero que el video Les haya gustado Que la serie Les guste Sinceramente Lo típico Dejen un like Y un comentario Porque me apoya Moralmente Para nada más Veo que les gusta Y digo Ah mira Les gustó Que bien El siguiente capítulo Lo haré mejor Si no veo eso Pues digo Pues bueno No les gustó Se ve pues Ahí En la cantidad Si no Pero mientras más Mejor Entonces Les gustó Pues bueno Lo voy a seguir haciendo Y obviamente No pienso así Pero no Tengo ese ímpetu Si me entienden No No son nuevos Nadie es nuevo en YouTube Y para entender eso Y nada También recuerden Compartir el video Para llegar a más Papus Más gente triste En las cavernas Que está sola Y abandonada Hay que acogerlas En la familia Y eso Chicos Hay que tener más Terrarians En el grupo Más DPS Por supuesto Les recuerdo Que me pueden seguir En Twitter En Facebook También tenemos Un grupo personal En Facebook Todos los enlaces En la descripción Donde podemos Estar en contacto Todos los días Todos los días Y nada Nos vemos En otro momento Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!